Así me da mi hija una lección de fe. Sara, explícame, ¿qué haces tú nuevamente arrodillada como una estúpida pidiéndole a ese Señor? Si tú sabes muy bien que Él no nos escucha. Por más que le pidas, Él no me va a dar un trabajo. ¿Cuánto hace que estoy desempleada? Casi no tenemos ni para comer. Mamá, yo voy a seguir orando, porque yo sé que Dios me va a escuchar y tú vas a conseguir trabajo. Bueno, yo solo espero que hoy no te quedes como todas las noches pidiéndole. Ya verás que Él ese trabajo nunca me lo va a dar, así que estás perdiendo tu tiempo. Ay, mi amor, imagínate, estoy contenta. Tus oraciones después de tanto tiempo me hicieron efecto. Diosito se acordó de nosotras. Me llamaron para empezar a trabajar hoy. Estoy feliz. Ay, mami, yo te dije que mis oraciones sí iban a servir. Tú sabes que el tiempo de Dios es perfecto y yo sabía que me ibas a levantar por una buena noticia. Mi amor, de veras, perdóname por todas esas veces que yo te insulté porque te acostabas tarde pidiéndole a Dios. Y tú solo me decías que yo tenía que tener fe, que Él no iba a demorar y me iba a ayudar a conseguir mi trabajo. Perdóname, mi vida. Que tengas un buen día y recuerda que Dios nunca se olvida de sus hijos. Solo tenemos que tener fe. Perdóname, mi vida. Gracias.